Metal Gear Online Hola a todos, estamos en un capítulo de Metal Gear y hoy vamos a probar lo que es la opción online El Metal Gear Online que se ha abierto hace un par de días, creo ¿Estás seguro que quieres ir a Metal Gear Online? Obviamente que sí Vamos a ver cómo es esto Así siempre va a ser la primera vez Metal Gear Online empezará en un torno juego libre Aprovecha el lobby de juego libre para probar tu selección de equipamiento Utilice el blanco de tiro Muy bien, ese es el personaje que creamos al principio de la historia Puse el botón de Start ¿Está cadrando? No me digas que no hay partidas Metal Gear Solid Online está componente de multijugador Batallas multijugadores, un máximo de 12 jugadores en varios mapas Y misiones y misiones en ordenadas Reúne armas y habilidades Muy bien Para empezar el juego de Metal Gear Online Debes crear un personaje Empieza a crear tu personaje Tu primer espacio de personaje está vinculado a la batalla de un solo jugador Ok Cada personaje disponible representa un tipo Cada uno de esos tres tipos Explorará Explorador Ejecutor Infiltrador Permite estilos diferentes de juego El tipo explorador ofrece una habilidad de combate estándar A la vez que se especializa en auxiliar a sus compañeros en el equipo de acción Ok El tipo de ejecutor Porta explosivos pesados de alta duración Durabilidad, perdón Pero tiene pocos reflejos y velocidad de movimiento O sea, es el que ataca Y infiltrador se especializa en CQC Con su gran velocidad de movimiento Pero es muy vulnerable al campo de salud Muy bien Creemos tu personaje ¿y no? Secretario Infiltrador Explorador Explorador Ahhhh Difícil, difícil Creo que nos vamos más por explorador El cobrador creo, ¿no? Ya, bueno. Infiltrador, infiltrador. Vamos a meterle. ¿Quieres seleccionar la categoría? Sí. Se ha creado un personaje y tú estás listo para empezar a jugar Metal Gear Online. Antes de eso, revisemos los fundamentos del Android. Partidas. Solo puedo seleccionar partidas. Para unirte a un combate online, abre tu Android y elige partidas. Hay tres opciones de partidas. Partida automática, seleccionar partida y crear partidas. Muy bien. Vamos a poder jugar con ambios. Muy bien. Seleccionar combate. Crear una batalla. Personalizar. En la opción personalizar, puedes personalizar tu selección, que es una combinación de armas más afectadas del equipo para... ...loque a tu personaje. Ok. En versión de tu Android, personaliza tu... ...atuendo en una manera de que tu personaje sea único. Nuestros atuendos son algo totalmente estético y sin relación con tus habilidades. Muy bien. Status. Las estadísticas personales de las clasificaciones globales pueden verse en las opciones estadísticas de tu Android. La opción estadística está disponible en juego libre y durante una partida. Bóveda. Puedes acceder a la información sobre la manera de MB. A través del menú. No sé qué es MB. De cofre. Tus monedas, MB. El campo de batalla. Has completado tutorial. Muy bien. Muy bien. Partidas. Partida automática. Primero. Y que es esto. El primer equipo de duración de combate de ticket. Y nosotros seré ganar. Puedes reducir los tickets de tus enemigos matándolos o aplicándolos a su maniobra full time. Matar enemigo automática. Recompensa sobre la cabeza. Usa las maniobras full time. Para reducir tus enemigos matándolos o aplicándolos a su maniobra full time. Usa las maniobras full time para reducir tu bóveda. Ok. Los ataques deben robar discos de datos. Los enemigos usan las maniobras. Muy bien. Los defensores solo tienen armas letales. Y deben evitar que. Ok. Para capturar. Ok. Este captura la bandera. Así que supongo que. Vamos a meternos a eso. Ok. Hay tres tipos de combate. Muy bien. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probar. Ay mira. Parece que esa es nuestra objetiva. Qué pelotividad. Que, tenemos. Muy bien, pulsamos Star para que estén listos Ok, tenemos que defendernos Hay un poco de lag, ¿no? Comercio para ser perdidos Uy, me atacan, me atacan, me atacan Asalto Muy bien, ahora si, a la mierda, vamos a matarlos Muy bien, parece que con L2 podemos mandar mensajes a nuestros compañeros rápidamente La pregunta del millón es que tengo que hacer con esto Parece que no Tampoco esto Con link C, captured Con link B, lost Con link A, lost Con link B, captured Oh, mierda Murió, murió Wow, puedes usar la... Ah, so many Muy bien, vamos Bien Bien Lo maté, lo maté Lo maté yo, ¿no? Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ufff Casi morimos ahí Con link B, lost Nice work Mision Casi morir Casi morir Pressure on the enemy. One minute remaining. Calm down to sea, captured. Calm down to sea, captured. Nice work. Thanks, thanks. Wormhole available. Go! Enemy spotted. Calm down to sea, lost. Let's go. Let's go. Let's go. How did you kill me? Liquid damage. Wow. Well, this has been more or less than Metal Gear Solid Online. Eh, es un shooter. Básicamente es un shooter. O sea, con las mecánicas de Metal Gear, ¿no? No tiene tampoco nada así fuera de lo normal. Vamos a jugar una más. Y creo que lo dejamos aquí, ¿ok? Es interesante, es interesante. Hay otros modos, yo sé, pero nos quedamos con este porque es el más dinámico. Capture and hold the comb links. Good luck. Go! Good luck. It's your show now. Thanks. Lo intenté, lo intenté. Una bomba hubiera sido mejor, ¿no? Ya, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mierda, que poca resistencia. Wow. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No entiendo cómo fue eso. El mapa es enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! Conlink B, lost. Conlink A, captured. Conlink C, captured. ¡Gracias! 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 Estoy en camino, estoy en camino ¡Bien! Fui el peor de mi equipo porque morí tres veces Ronda 1, ronda 2, bien, son dos rondas, muy bien Interesante, interesante Dos asistencias, puntuación, infiltrador Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces lo dejamos acá Esto ha sido Metal Gear Solid The Phantom Pain Mod online Y nada, lo dejamos aquí gente No No No